¡Tú el mundo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Raca-taca-taca-taca-tum-tum! ¡Ellos rosas! ¡Raca-tum! ¡Sapan de los gas! ¡Pum-pum! ¡Esto es una fiesta! ¡Un raca-tum! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Es bien correcta! ¡No bailan las rochas! ¡También las chetas! ¡Venga, taca-taca-taca-taca-tum-tum-tum! ¡Cuando yo paso! ¡Se vuelve loca! ¡Suena mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡Venga, taca-taca-taca-taca-tum-tum! Que hay de afroja, un racatón, una palmelosa, pum pum pum, esto es una fiesta, un racatón, esto revienta